El subsecretario de Empleo se ha comprometido a ver cómo está esa gestión con el Ministerio de Trabajo de la Nación, que son los responsables de las oficinas de empleo, pero independientemente del proyecto, el subsecretario de Empleo de la provincia de Buenos Aires ya está en contacto a través del Ministerio y del señor Intendente y de todo el equipo de la Intendencia con los empresarios y las cámaras para empezar a trabajar temas de empleo concretamente. Hoy estamos presentando, compartiendo con los amigos de la industria y de las distintas actividades comerciales los planes de empleo que tenemos diseñados en la provincia y cómo va a ser el proceso de bajada. Y los subsidios y los aportes que podemos dar para que nos animemos a generar en los comercios y en las empresas un poquito más de empleo y empleo de calidad y empleo sustentable. Algunos empresarios recién mencionaban que no tienen respuestas suficientes a diferentes preguntas que han hecho en esta reunión. ¿Por qué no llegan a la respuesta? Bueno, yo me retiré antes porque me reuní con los veros y no sé cuáles fueron las preguntas, pero hasta que yo estuve en la sala contestamos todas las preguntas. Habría que ver cuáles son particulares. Eso se lo quería. ¿A qué le llamamos costos laborales elevados? ¿Qué le pronuncian por estos cambios financieros? Bueno, digamos, la presión tributaria en la Argentina alcanzó niveles extremos, como todos ustedes saben. El 38% del PBI a nivel nacional y el 9,5% del PBI de la provincia. Esto es enorme. Para sustentar un Estado que teóricamente estaba presente y que era bastante ineficiente como mínimo. El proceso gradual de reactivación de la economía nos tiene que llevar a mejorar la carga impositiva. Pero lo que la Argentina tiene pendiente es una reforma integral de su sistema impositivo y eso nos va a llevar un tiempo. No obstante ello, nosotros, particularmente con los Prueba, que son los planes que tiene la provincia para sostener niveles de empleo, o para incentivar o incluir o preservar empleo, hoy es un porcentaje importante de lo que es un salario mínimo vital y móvil, que se va a ir actualizando en tanto se actualice el salario mínimo vital y móvil. Y estamos invitando a los que tengan proyectos concretos, serios, sustentables, a apoyarlos en la creación de empleo con estos planes. Esos planes pueden ser una parte sustantiva según el caso del salario del trabajador y están exentos por la asociación. Es una forma de mejorar ese aspecto. ¿Qué le sirvió al intendente? Con el intendente tenemos una relación muy reciente, pero trabajamos básicamente con temas que tienen que ver con estas cuestiones del empleo, que tienen que ver con el hecho de estar en contacto. Nosotros queremos trabajar con los intendentes, nosotros no queremos tomar decisiones de un escritorio en La Plata, queremos hacerlo con los intendentes de toda la provincia. En este caso particular, con Mariano nos une estar en un mismo espacio político, pero independientemente de eso, trabajamos con todos los espacios políticos. Y creemos que la mejor manera de llegar a acercar las soluciones al vecino de la provincia de Buenos Aires, al vecino de municipios, es trabajar muy coordinadamente con ellos, en este caso con Mariano. Así que todo lo que tiene que ver con los planes de formación y preparación para el empleo, todo lo que tiene que ver con los planes de subsidio para el empleo, todo lo que tiene que ver con la bajada de fondos de nación a través de provincia, lo vamos a hacer en una clara coordinación con Mariano y yo el equipo. Y particularmente hablamos temas relacionados a la seguridad, hablamos temas relacionados al PAN, hablamos temas relacionados a idiomas, un montón de cosas hemos hablado esta tarde, así que me llevo bastante tarea para el hogar de ni a los chicos. Y estamos trabajando en eso, estamos trabajando en generar equilibrio en las relaciones laborales, porque el equilibrio en las relaciones laborales genera un sistema de producción más virtuoso. Cuando el trabajo y la producción son capaces de sentarse a una mesa y está en equilibrio, el modelo de producción y el modelo de eficiencia del país tiende a normalizarse y a mejorar. ¿El nivel de empleo en la provincia ha mejorado en estos últimos seis meses? Mira, no ha empeorado, como se pretendió, y para eso, digamos, después de haber heredado un INDEC destruido y las provincias, salvo en rosas excepciones como San Luis o alguna otra, con sistemas que no han sido corrompidos o destruidos, la mejor referencia es ir a la FIP todos los meses y decir, el formulario 931 donde los empleadores declaran a sus empleados y su masa salarial identificar cuántos empleados hay, más que el mes pasado o más que el año pasado. Y la verdad es que en los últimos cuatro años no creo empleo en la Argentina, más o menos salió empatado siempre. Pero si vos mirás los últimos meses, hay un leve recupero del 0,2% en algunas áreas industriales y vos vas a ver que a partir de julio-agosto empieza una fuerte reactivación de la obra pública en la Argentina.